Se aprobó la incorporación del Banco Interamericano de Desarrollo BitInvest como nuevo inversionista de la Caja Huancayo, con ocho votos a favor y tres en contra. Según el presidente del directorio, Jorge Solís, los beneficios de esta negociación son los siguientes. Esta financiera tendrá acceso al 8.99% de las acciones, con un capital de 15 millones de soles por un periodo máximo de nueve años, aprobado en Junta de Accionistas, desarrollado este 2 de octubre. Llegado ese tiempo, ellos se van a retirar. Obviamente, la Caja Huancayo, a través de COFIDE, va a hacer la recompra de esas acciones que va a emitirlo posteriormente. Ese es obviamente un tema meramente administrativo y ejecutivo, que le corresponde a los técnicos. Después de aprobarse este acuerdo, una vez más vuelve la sombra de la privatización de la Caja del Pueblo, lo cual desmintió el regidor Leonid Manric. En primer lugar, desmentir lo que algunos medios de comunicación radial, donde trabaja la hermana del alcalde, pues de manera irresponsable, de manera maliciosa, viene distorsionando una información. En realidad no hay privatización, eso sí queremos rechazar categóricamente. Lo que se está haciendo es buscar un inversionista privado, para fortalecer precisamente el patrimonio de la institución municipal que es el Caja Huancayo. Además, se atrevió a deslizar la posibilidad de una cortina de humo, el tema de la privatización, para tapar el escándalo de los audios de la vergüenza del alcalde Alcides Chamorro. Este tema es una cortina de humo en alusión frente a los audios de la vergüenza que está inmerso en el actual titular del pie de la elección municipal. Qué coincidencia que a diario una radio local toca el tema, tergiversando de manera maliciosa la información como corresponde. Y eso nosotros rechazamos categóricamente. Y también un miembro de la Junta General de Cionistas, y a la vez que regidor, obviamente pues tiene que cuidar sus intereses subalternos, económicos, comerciales, que vienen... ¿Quién está hablando? Bueno, ya todo el mundo lo sabe, quién está pues en el negocio de los tubos. Asimismo, Leonid Manrique detalló sobre el curso al cual participó hace poco en Alemania, financiado por la Caja Huancayo. Una invitación por parte de la Federación Alemana, en lo cual precisamente nos ha hecho ver cómo se manejan las cajas y qué estrategias tendrían que hacerse a través del tiempo. Por eso, o sea, el tema era para ver el tema de las utilidades, el manejo corporativo, cómo se viene trabajando entre los gobiernos municipales y las cajas, cómo debería ser, qué debería implementar el tema de las municipalidades, el tema de mantener el medio ambiente, fortalecimiento patrimoniales, y son varios temas en realidad. Nos quedamos sorprendidos sobre lo aprendido por este funcionario de lo rápido que puso en ejercicio lo aprendido. Por ejemplo, en las tomas de las decisiones que hemos tomado el día de ayer, es uno de esos. Después de la aprobación de los estados financieros, desde muy bien está el tema de las capitalizaciones, de las utilidades, que es algo muy importante, que allá las cajas de ahorro en Alemania, por ejemplo, si bien es cierto el titular es las municipalidades, pero ellos tienen una autonomía y ellos no les dan incluso así el libre abendrío a las municipalidades para que puedan ejecutar. Esperemos que más que una cortina de humo no se trate del inicio de una posible privatización de la caja municipal de Huancayo, y que estos viajecitos sean provechosos, ya que no es el único que viajó durante estos casi cuatro años de gestión a cursos a nivel nacional e internacional con dinero de la caja Huancayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!